El precio del dólar ha sido factor importante para que la ocupación hotelera en San Carlos presente un aumento del 15% comparado al año anterior, así lo informó Mauricio Monreal. El presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes dijo que este periodo vacacional ha sido el mejor de las últimas tres temporadas. Las reservaciones se realizaron con mucho tiempo de anticipación. Mencionó que no solo los fines de semana se llenan los hoteles, entre semana la gente acude para disfrutar de las vacaciones. El alto costo del dólar ha beneficiado la afluencia de los visitantes. Lo que nos ha ayudado también mucho es el dólar que está alto, mucha gente pues que se iba a Tucson la está pensando tres veces para pagar el dólar casi a 17 pesos, entonces eso nos está ayudando y está viniendo a consumir aquí, a gastar aquí, a dejar el dinero con nosotros. Vamos muy bien este verano, aunque los años anteriores, los últimos dos o tres años anteriores hemos subido un 10% cuando menos cada año, este año seguimos subiendo, ahorita mínimo iremos un 15, 20% arriba de otros años, los fines de semana llenos completamente, todo el destino de San Carlos y Guaymas, los hoteles principales también se están llenando los fines de semana. La consejita sobre todo de Sonora, ahora mismo Sonora, está viniendo más, mucha gente de Hermosillo que no venía, está viniendo con nosotros, mucha gente que se iba a Quino. El presidente de la OCB aseguró que de la alta demanda los hoteles se saturaron, hubo familias enteras que no alcanzaron hospedaje, sobre todo quienes llegaban de última hora y sin reservación. Los hoteles de Guaymas también se ocuparon al 100%, al igual que las casas de renta, condominios y departamentos del centro turístico. Al término de la temporada vacacional se espera recaudar buena derrama económica, la cual sin duda beneficiaría a los prestadores de servicios turísticos. Con imágenes y edición de Nueve Cabrales, para las noticias, Michelle Miranda.